Evidentemente, si hablamos de antenas, de cualquier cosa que sea ilegal, vamos a estar trabajando eso seguro. En este caso, lo que vos me estás refiriendo es a la instalación de estructuras para después venderle a las antenas, para venderle a las empresas de radioemisión para que pongan sus antenas. Nosotros, lo que el Intendente ha generado ahora, ha sido un proyecto de ordenanza para suspender por 90 días la construcción de este tipo de estructuras. Eso responde, más que nada, interpreto yo, a una preocupación del Intendente por la gente que, digamos, con la antena que se instaló hace unos 15 días, la torre, la antena no se alcanzó a instalar nada, con la torre que se instaló hace unos 15 días en la calle Las Magnolias, bueno, la gente ha quedado un poco sensible con ese tema. Ahora, esta semana, apareció que había algún tipo de movilidad de estas situaciones en el límite con San Antonio, en la subestación transformadora. Entonces, ante esto, el Intendente ha reaccionado solicitándole elevar al Consejo un proyecto de ordenanza para suspender por los próximos 90 días la instalación de este tipo de estructuras. Mientras tanto, seguir evaluando la ordenanza, el proyecto de ordenanza que enviara el ex Intendente Esteban Aviles el año pasado, en agosto del año pasado, al Consejo, para modificar la ordenanza que está hoy en vigencia. La ordenanza que está hoy en vigencia, que es la 4454, es del año 2005, no es una mala ordenanza, no ha servido, pero, bueno, ha habido muchos adelantos en esta temática de las radiocomunicaciones, por lo tanto, hay que adornarse. Ahora, hay un ente, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que da ciertos parámetros a los cuales hay que atenerse para asegurarse que son absolutamente inocuos este tipo de radiaciones. Ese es el motivo por el cual el Intendente eleva este proyecto a los fines de dar un poco más de tiempo, porque la suspensión del tratamiento del proyecto de ordenanza el año pasado se debió a que surgió la aprobación de la Ley del Nuevo Égido, o de la ampliación del égido de Carlos Paz. Esto supuso que podría haber algún otro dato a aportar a este proyecto de ordenanza. Por eso nos vamos a tomar 90 días para estudiar un poco, ver los resultados de los estudios sobre el nuevo égido y poder ver si hay alguna modificación al proyecto de ordenanza. Eso es todo. ¿Qué pasaría con aquellas estructuras o torres que ya están instaladas? Mira, lo que tiene que tener la gente la tranquilidad es que el Ente Nacional de Comunicaciones realiza, tiene un mapeo del país, de los lugares donde hay instaladas, no solo este tipo de antenas de radiocomunicación, sino también antenas de áncrito modulada, de frecuencia modulada, de televisión. Si uno entra a la página de LENACOM, hay un link ahí, que es de antenas amigables. Donde tiene un mapa de las ciudades, particularmente de Carlos Paz, donde se miden las intensidades de la exposición a estas ondas electromagnéticas, a estas radiaciones electromagnéticas. Lo que tiene que hacer, tranquilo la gente, que en nuestro caso, en nuestra ciudad, digamos, esa medición es un porcentaje del máximo permitido que se sabe que es inocuo, del máximo que ya a partir de ahí se puede suponer que puede haber alguna instancia contra la salud por el Ministerio de Salud de la Nación. Y en nuestro caso, en nuestra ciudad, esos porcentajes están en el orden de entre el 1 y el 15% en la mayoría de la ciudad, y solamente en algunos lugares puntuales estaríamos en el 20% de este nivel máximo que se considera saludable. Con lo cual, en nuestro caso, hay un monitoreo por LENACOM. No existen situaciones de riesgo realmente. Así que la gente tiene que quedarse tranquilo en eso. Nosotros no vamos a adecuar este tipo de nuevas medidas de seguridad con la ordenanza para que no haya ninguna problemática de salud en la ciudad.